soy david de mares mellar hoy hoy os voy a presentar un local tipo oficina para alquilar en el centro comercial soleret ubicado en mataro justo al ladito del centro comercial mataro park espero os guste es un local que tiene mucha mucha luz natural vamos a verlo pues mira accedemos desde la parte interior de las galerías comerciales como podéis ver aquí están los servicios ya que el local los servicios que tiene son de tipo comunitario vale y por aquí tenemos una puerta y accedemos a la planta superior tenemos este tramo de escaleras vamos a subirlo y llegamos a esta a esta planta que como veréis es una planta totalmente diáfana de 90 y pocos metros cuadrados vale una planta totalmente diáfana con una buena iluminación con plafones leds con dos equipos de aire acondicionado y con unas cristaleras que tienen mucha luz unas vistas agradables súper bien insonorizado no hay ningún ruido exterior un espacio para montar un buen despacho dentro de estas galerías comerciales del soleret y temas importantes de esta de este centro comercial hay un espacio de parking exterior que siempre hay sitio para aparcar vale y después también hay un parking subterráneo que se puede mirar si podemos también aparcar algún vehículo más en el caso de los trabajadores o personas que estén que estén trabajando aquí en principio habría que acabar de mirar las plazas disponibles que quedan ya que es un una compartición entre este local y el local de abajo el uso del parking ya os lo confirmaré si el si el local os gusta y os interesa vamos a hacer una última visión como podéis ver un espacio totalmente diáfano hay estas columnas con con tomas eléctricas para ordenadores y en principio lo que sí que se puede quedar son esto este estas mesas está y está el resto de cosas que podéis ver aquí todas estas cajas todo esto evidentemente se lo van a llevar los inquilinos que se acaban de ir y quedará todo vacío y limpio para que os ubicéis exactamente en la ubicación de donde está el local esto es el esto que veis aquí que estoy haciendo este círculo con el ratón es el centro comercial soleret en concreto el local está en esta zona de aquí y todo esto es la zona de parking exterior que ya os digo que normalmente siempre hay sitio y aparte de eso también se accede por aquí al parking subterráneo la ubicación como podéis ver es inmejorable estamos justamente al lado del centro comercial matelo park y por aquí salimos directamente y cogemos ya la autopista a través de esta de esta rotonda dirección gerona o dirección barcelona pues aquí lo tenemos esta es la ubicación pues ya lo habéis visto espero os guste y nada cualquier cosa a vuestra disposición cualquier pregunta estamos para ayudaros hasta pronto gracias